Esas son las razones, esas son las razones, esas son las razones por las que estamos comunicando. Ahora, me decía, hay que medir la magnitud, porque puede esto complicarse, porque hay, hay, y estamos convencidos de esto y lo sabemos, hay quien se aprovecha de cualquier situación de esta. ¿Eh? Hay quien se aprovecha de cualquier situación de esta y le da entonces otra magnitud. Otro enfoque. Y entonces lo que pudo empezar y resolverse como una situación interna, entonces ya pasa a interpretarse como contrarrevolución. ¿Ustedes creen que todos estos artistas que en algún momento en La Habana se manifestaron, ¿Estos son contrarrevolucionarios? No. Muchos de ellos tenían razones concretas y que es la concreta y las tienen, pero el método no fue correcto. Vino la contrarrevolución, se aprovechó del escenario, le dio otra magnitud, y entonces ahora todos esos artistas lo que están en marcado. ¿Marcado? ¿Marcado? Entonces, no, no, no. Nosotros lo que sí queremos saber es... Yo creo que les pido a ustedes. No queremos respuestas. No queremos respuestas de todo. No queremos respuestas de todo. Que nos quiten la multa. Está bien, yo. No queremos respuestas de todo. Yo creo que ya ustedes han dicho, yo creo que ustedes han dicho ya todo lo que han querido decir, por mi parte le he dicho lo más importante del fondo de mi corazón, yo creo que ya esto hay que aplacarlo. Pero la multa va, la multa va, la multa va, la multa va porque al final eso que tú estabas haciendo allá arriba no puedes, legalmente. Ya le expliqué, ya le expliqué, miren, ustedes tienen la posibilidad de reclamar esa multa. Tienen que reclamarla, ya reclamen la multa. Nosotros, 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 nosotros haremos lo que nos toman. ¿De dónde sacan? Mira yo mismo trabajo, soy maestra. Mi esposo se tuvo que ir para la isla de juventud porque aquí no hay trabajo. ¿Usted es maestra? Sí. Yo vine a comprar a la mina. No, yo no estaba, yo vine a comprar a la mina. No, yo no estaba, yo vine a comprar a la mina. No, yo no estaba, yo vine a comprar a la mina. ¿Por qué? ¿Por qué educación? No, no, no. Mira, yo estaba, ¿a qué estaba para yo? Mira, yo vine a acompañarlo, mira, tengo dos niños chiquitos. No puede grabar bien. Mi esposo trabajaba en la isla de juventud, tuvo que irse para allá porque aquí no hay trabajo, él es albañil. Tengo, vino por la situación de que mi hijo se me está amogando en el río, tuvo un grave en terapia. Vino, no se ha podido ir porque no tiene dirección de la isla de juventud. Tengo fotos de mi hijo en terapia. Tengo una niña de cuatro años. Y dependemos nosotras, él y yo, mis dos niños y mi suena, que es chiquita enferma, de mi salario. Cobro 2,954 pesos. ¿Usted cree que con eso yo puedo comprar el censo de todos nosotros? A mí me agotaron 15 libras de ropa. ¿Usted cree que podemos pagar esa multa? Que yo le puedo quitar la comida a mi hijo para pagar esa multa. No, pues, no te alcanza. No me alcanza para nada. ¿Y entonces? A mí por lo menos voy a tener que meter el presente porque yo pago bastante. No, no debiera ser. ¿Y de dónde sacaron dinero? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué los oficiales de la PNR hicieron dos causas en una? Hay que ver eso. Dos causas en una. Una a comer, una carta de advertencia o la multa. Bueno, eh, caballero. Era lo que tenía para decir. Ok. Ya ha tocado en casa. A ver.